Los famosos preliminares. Y es que están de puta madre, hace que te calientes más, que experimentes. Pero es que el problema no son los actos, el problema es la palabra preliminar. Porque implícitamente lo que está diciendo es que lo importante de un encuentro sexual es el coito y que lo demás son prácticas para iniciar en el acto. Y es que los juegos eróticos no se valoran lo suficiente. Se pasa de ello como un mero trámite y listo. Hay que darle más importancia a los juegos o actividades que algunos llaman preliminares. Pero por favor, quitaros esa palabra. Ya que inconscientemente genera ese coitocentrismo que además crea ciertos problemas de insatisfacción. Porque eliminando ese coitocentrismo se le quita presión al hecho de estar centrados en la potencia y duración. Los juegos eróticos merecen que les dediquemos más tiempo, atención y creatividad. Luego, se ha de tracción de puta madre, pero si no, de puta madre también. El objetivo no es penetrar, es disfrutar. Y por eso, las siguientes preguntas también eran un poquito trampa. Tener como finalidad y querer conseguir el orgasmo de una manera obsesiva crea a veces justo lo contrario. O sea, que genera un tipo de estrés y ansiedad. La duración de la relación sexual no equivale a mejor o peor. Porque depende de lo que a ti y a tu compañía os apetezca en ese momento. Pensar en el tiempo en el que tardamos o no en llegar crea más mitos. La eyaculación precoz, que la mujer tarda mucho, es que nunca llegas. Vivimos en un mundo donde vamos con prisa a todos lados. Comemos con prisa, nos vamos a dormir estresados pensando en todo lo que tenemos que hacer mañana. Y joder, hasta follamos con prisa. Y esto ha creado, opinión personal ahora, trastornos generalmente causados por el estrés, la ansiedad, quizás falta de afecto, que pueden ser aliviados eliminando el estrés, haciendo ejercicios de suelo pélvico. Pero generalmente, cuando una mujer se masturba, tarda menos de 5 minutos. Así que esto no es del todo cierto. Hay poca información, y la poca que hay, tiene mucha desinformación sobre el placer femenino. Estimular el clítoris y las zonas erógenas es fundamental para que una mujer tenga excitación y, por tanto, lubricación. Para favorecer a la penetración en el caso de que se quiera penetrar. Y en el caso de que tengas algún problema de lubricación, hay muchísimos, muchísimos lubricantes. Hay estudios que demuestran que las mujeres hetero tienen menos órgamos que las mujeres lesbianas o relaciones entre hombres gays. Para que veáis que realmente no es un problema de los hombres, sino, en este caso, de los hombres hetero, causado por ritocentrismo, pensar solamente en el placer del hombre. Y es simplemente una mala comunicación a la hora de las relaciones sexuales generalmente, basadas en la penetración sin estímulos previos o correctos hacia la otra persona. Y si unes, poca estimulación previa, cero empatía, entender las reacciones de tu pareja y un simple mete-saca, pues obviamente va a tardar años si llega tu compañera de guarradas. Y también hay otras causas. Hay causas de la propia persona normalmente emocionales. Estrés, preocupaciones sobre el aspecto físico, malas experiencias en el pasado. Ya está más que demostrado que las mujeres no alcanzan el orgasmo durante la penetración. Así que juguemos con otras cosas. Innovar y no tener prisa. Y esto ya para cualquier persona, no solamente para mujeres. Ir en busca del final, del orgasmo y de la eyaculación, que no son lo mismo, hace que no estemos disfrutando del momento, del proceso y de disfrutar viendo disfrutar. Lo que nos excita al imaginarlo no tiene por qué corresponder con lo que nos excite en la vida real. Es un deseo sobre una práctica sexual y por lo tanto no determina tu orientación sexual. Existe el concepto de la fantasía no permitida. Lo cual es tener un pensamiento que no queremos llevar a cabo, pero que nos excita. Como por ejemplo las personas que sienten excitación al imaginar que son forzadas. Pero eso no implica que lo quieran llevar a cabo en la vida real. Puedes sentir excitación al tener una fantasía homosexual o heterosexual y no serlo. Y no pasa nada. No necesitas llevarla a cabo si no lo sientes. Y está perfecto, pero no te sientas mal porque es algo que está en tu cabeza. Además, si nos sentimos culpables por sentir excitación imaginando algo y llegamos a obsesionarnos, es seguro que esa imagen va a volver más. Creemos que el hombre y la mujer son totalmente opuestos. Recuerdo que estoy hablando de una dualidad, pero que hay muchos otros tipos de vernos reflejados. Pero es que no hay tantas diferencias como se cree. A veces es más fácil pensar que sí, es que somos muy diferentes y por eso no me entiendes. Pero no. Tenemos características diferentes, pero es que dentro de cada tipo hay muchas más diferencias. Por lo tanto, dividirnos así nosotros mismos es algo innecesario que intensifica aún más el mito y que a algunas personas puede llegar a hacerle daño. Este mito puede venir generado o generar otros muy arraigados, como por ejemplo, los hombres siempre están dispuestos o que los hombres son más sexuales que las mujeres. Y es que tomar la iniciativa no debería estar condicionado por el género. Cualquier persona con deseo está capacitado para tomar la iniciativa. ¿Paso? Lo que pasa es que la sociedad autoriza a los hombres a expresar sus necesidades sexuales sin ningún tipo de problema y en cambio a las mujeres, gracias a los dioses la lucha feminista está cambiando las cosas, si expresan esto mismo queda muy vulgar, está mal visto o son unas guarras. Además, como dato curioso, está demostrado que el sexo en las mujeres genera más deseo, más ganas de masturbarse o más ganas de relaciones sexuales. En cambio a los hombres, en general, no crea este aumento. Y además, las mujeres tienen el tan famoso últimamente clítoris, el cual tiene 8000 terminaciones nerviosas, que son el doble de lo que tiene el prepucio en el pene. Y está solamente para dar placer. ¿Cómo no vamos a tener deseo? El sexo no es fundamental, pero una comunicación sana y positiva, similidad, compromiso, pasión... Y es que no hay parámetros normales sobre cuánto hay que follar en una relación. La pareja normal, por más que se intente inculcar, no existe. Cada persona es diferente y, por lo tanto, cada persona tiene necesidades diferentes. Y está de puta madre coincidir con otra persona con la que tiene necesidades similares. Por eso, esta comunicación que he dicho antes es tan importante. Hay personas asexuales en relaciones de pareja y funciona una relación romántica sin relaciones sexuales y no hay problema. Y esto quiere decir que las relaciones sexuales en una relación no son fundamentales. Otra cosa es que aparezca algún factor que cambie una normalidad dentro de la relación de pareja. Y eso sí que es algo que hay que trabajarlo, porque puede ser generado por problemas de pareja o problemas personales. No es una relación. Tener relaciones sexuales mínimas de tres veces por semana. Cada persona es un mundo y cada pareja, por lo tanto, también. Por ejemplo, las relaciones de pareja que llevan a cabo el tantra puede que tengan relaciones sexuales una vez por semana, pero puede durar horas. Y hablando del tantra... Esto es mi opinión personal y nada tiene que ver con los mitos, creo. Depende de los factores culturales, religión o sociales. Ya que en occidente el sexo se ve como algo físico y coital, aunque como ya hemos hablado la cosa está cambiando. Y en oriente tienen la genial práctica que se basa en el tantra con más de 4.000 años de antigüedad. Y que utiliza la energía sexual para conseguir una conexión con uno mismo y con un otro. El tantra te ayuda a mover y a canalizar tu energía, despertando tu consciencia para convertirte en una persona más equilibrada, presente y capaz de integrar cualquier vivencia como parte de tu experiencia. Tantra es la unión entre Shiva y Shakti, la energía y la consciencia. ¿Necesario, necesario y fundamental? No. Pero puede ser que a uno de los participantes le pueda dar pudor o asco y es algo que tenemos que respetar. O incluso puede ser que alguna de las personas integradas en la relación tengan alguna enfermedad de transmisión sexual. Porque sí, las ETS o ITS se pueden transmitir también con el sexo oral o con el sexo anal. De esto si queréis puedo hablar en otro vídeo más profundamente porque creo que es algo importante. Y bueno, para daros un tip, el sexo oral con penes ya sabemos que se puede usar condones normales, hay condones de sabores. Con las personas que tienen vagina se pueden usar barreras de látex. Puedes usar un condo, puedes cortar la puntita, cortar un lateral y ya tendrías una barrera también perfectamente y más barata porque esto es un poquito más caro. Tiene la misma base, como si fuera un preservativo. Y aquí es pues eso, una laminita, una barrera que se pone en la vagina, se superpone y así puedes hacer sexo oral sin problemas o un beso negro en la zona anal. Así que no hay problema si tú quieres usar algún método anticonceptivo para hacer sexo oral. Y hasta aquí el vídeo, no sé si me he alargado mucho. Muchas gracias. Mua. 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 Gracias por ver el video